Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué encontró tanta oposición? ¿Qué era lo que de tantas maneras le hacía la vida difícil? Por supuesto, desde el punto de vista sobrenatural, sobrenatural no significa fantasioso, pero sí, más allá de lo que descubre nuestra inteligencia en esta naturaleza, la oposición al Evangelio tiene su mayor exponente, su más claro exponente en el demonio mismo, que trata de poner zancadilla, desanimar, frenar, perseguir. Pero digamos, si nosotros examinamos la vida de él y las misiones de él, ¿dónde estuvo el problema? Ahí tenemos mucho que aprender, porque lo que vamos a encontrar es que la principal oposición la encontró él en sus propios hermanos de raza. Es decir, hermanos judíos que veían en él un adversario, un traidor, un impostor, un enemigo. Lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor en esta predicación y en la siguiente, es decir, en el trabajo de esta mañana, es acercarnos al núcleo de la enseñanza teológica de San Pablo, para ver por qué eso era conflictivo, cuál es la novedad que trae, y para ver también cómo eso lo podemos aplicar a nuestra vida, puesto que hemos sido llamados a ser sacerdotes del Evangelio. Entonces, nos vamos a acercar al núcleo de la enseñanza, al centro de la enseñanza de San Pablo. Yo sugiero, para las lecturas complementarias que quieran hacer, yo sugiero especialmente la Carta a los Gálatas y la Carta a los Romanos en los capítulos del 3 al 8, sobre todo esos 6 capítulos del 3 al 8, ambos inclusive. No, 3 al 8 de Romanos, 3 al 8 de Romanos, sí. Recordemos un poquito la estructura de la Carta a los Romanos. Lo que presenta San Pablo en la Carta a los Romanos, que es el documento más extenso que conservamos de él, en esos 16 capítulos lo que él presenta es su comprensión del Evangelio. Por eso, con toda razón, ha sido considerada como la Carta Magna de la Teología Paulina. Pablo no conocía a esa comunidad de Roma. Ese es un pequeño misterio, pequeño y bello misterio. ¿Quién fundó la comunidad cristiana de Roma? Evidentemente no fue Pedro, tampoco fue Pablo. No tenemos directamente un apóstol. Y la explicación más bonita que conozco es que fue fundada por pobres y por marginados y por esclavos que estaban en el comercio, en la circulación del mar Mediterráneo. En cierto sentido, la Iglesia de Roma tiene su origen en ese pueblo de los pobres de Yahvé, en ese pueblo humilde. Luego, evidentemente, pues reciben a Pedro y Pedro finalmente derrama su sangre y afianza esa Iglesia. Y por eso la Iglesia de Roma, la arquidiócesis de Roma, pues encuentra su fundamento en Pedro. Pero fundadores son como anónimos. En todo caso, Pablo no había ido a la comunidad de Roma. Sabía que tenía que dirigirse a Roma. ¿Por qué? Porque él había ya sufrido varias persecuciones de los judíos. Habían intentado lincharlo, matarlo, lo habían sometido a la tortura de los 39 azotes, 40 menos uno. Lo habían encarcelado. Entonces, tal vez un poco por poner como un punto final a toda esa oposición judía o por abrirse a otros horizontes de evangelización, no lo sabemos. Pablo apela al César. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Apelar al César era un derecho que tenían los ciudadanos romanos. Cuando un ciudadano romano sentía que estaba siendo juzgado injustamente, es decir, que un tribunal menor estaba en contra de él de una manera injusta, podía remitir su caso al emperador, al César. Y esa invocación implicaba que finalmente era el emperador el que tenía que decidir como última instancia sobre ese caso. Y eso fue lo que hizo Pablo, porque Pablo era ciudadano romano y era ciudadano romano por nacimiento. Eso también lo sabemos por los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Pablo sabe que va a ir a Roma, Pablo sabe que llegará a Roma y les escribe esta carta. Los exégetas luego discuten si es exactamente un documento o si es la combinación de dos documentos. Bueno, ahí hay discusiones que no nos interesan en este momento. El hecho es que él les escribe y dice en el capítulo primero, les voy a presentar cómo entiendo yo el Evangelio. Eso es lo que dice en el capítulo primero. Hace un saludo muy solemne y después de eso dice, les voy a contar cómo entiendo yo el Evangelio. Y por eso la Carta a los Romanos es absolutamente vital para conocer a San Pablo, para conocer el mensaje cristiano y para entender muchas cosas de la historia de la Iglesia. Porque cuando Lutero entra en esa crisis existencial tan dura y no haya paz por ninguna parte, el principio de su serenidad lo encuentra en la Carta a los Romanos. Lutero era un sacerdote de una rama de los Agustinos, allá en Alemania, él era sacerdote y vivía agobiado por una especie de escrúpulos. Él no encontraba paz por ninguna parte, ni con los ayunos, ni con las oraciones. Se confesaba, no hallaba paz, hacía penitencia, no hallaba paz, rezaba a los salmos, no hallaba paz. Y él encontró paz en la Carta a los Romanos, particularmente en un mensaje que es el centro de la predicación de San Pablo. Pero ¿qué fue lo que entendió bien y qué fue lo que no entendió completo Lutero? Ese también es un tema que debemos tocar por aquí, porque eso tiene que ver con el núcleo de la enseñanza de Pablo sobre el Evangelio. Entonces Lutero encontró paz básicamente en la afirmación de que somos salvados por gracia y mediante la fe. Esa frase fundamental que aparece con distintas expresiones varias veces en la Carta a los Romanos, esa es la paz de Lutero. Y a partir de ahí, entonces él se apoya en su triple opción, la sola escritura, la sola gracia, la sola fe. Y de ahí pues todo lo que conocemos del protestantismo. Entonces, esto es para destacar la importancia de la Carta a los Romanos. Es un documento que uno tiene que estudiar y volver a estudiar, leerlo, meditarlo. Está lleno de profundidad, está lleno de belleza y también tiene unas preguntas muy profundas. Bueno, entonces Pablo dice en la Carta a los Romanos, les voy a exponer cómo entiendo yo el Evangelio. Y a partir de ahí el resto del capítulo primero, como ya lo mencionamos en una predicación, es describir el mundo pagano sin Dios. Es decir, qué es lo que sucede cuando Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, no está en la vida de la gente, no está en la sociedad. Entonces, describe, ese es un pasaje muy fuerte, describe toda la depravación a la que se llega en el mundo pagano. Dice, son gente sin amor, son gente sin respeto y son gente llena de todo tipo de esclavitudes, particularmente depravaciones sexuales. Ahí describe varias. Eso está en ese capítulo primero. Él lo conocía muy bien porque él no era solamente ciudadano romano, sino realmente habitante del imperio. Y había ciudades de ese imperio que eran notoriamente corruptas, de muchas maneras, con la prostitución, tanto de mujeres como de hombres, bueno, las bacanales, las orgías, en eso había muchísimo, en ese imperio romano y Pablo asocia ese nivel de depravación, lo asocia con la ausencia de Dios. Ese es el capítulo primero. En el capítulo segundo, cambia completamente el escenario y entonces Pablo se va al mundo judío. Ahora vamos a ver cómo es el mundo judío. Recordemos que para los judíos de aquel tiempo, la sociedad o el mundo se dividía en dos, nosotros y el resto. Nosotros, es decir, el pueblo elegido y el resto, que en griego llama los etnoi, es decir, los pueblos, los demás pueblos, los paganos. Entonces, Pablo sigue ese esquema dirigiéndose o dirigiendo su atención en el primer capítulo al mundo pagano y en el capítulo segundo al mundo judío. Como esa era la manera de pensar, como esa era la cosmovisión de los judíos, uno debe notar que en esos dos capítulos lo que está haciendo Pablo es describiendo cómo es la humanidad. La humanidad que no ha sido o que no es parte del pueblo elegido, eso está en el capítulo primero. La humanidad del pueblo elegido, es decir, el judaísmo, eso está en el capítulo segundo. En el capítulo primero mostró el desastre, el desastre moral que es la humanidad sin Dios, el mundo pagano y en el capítulo segundo tiene que abordar lo que es el judaísmo. Y básicamente lo que afirma Pablo y aquí es donde empezamos a entender su conflicto con sus hermanos judíos, lo que afirma Pablo básicamente es que el judaísmo, aunque recibió las promesas, aunque recibió la ley y aunque tiene la alianza, es un fracaso. Al final de ese capítulo segundo nos dice Pablo o sobre todo les dice Pablo a sus hermanos de raza, les dice tú que te crees luz de los demás, tú que te crees guía de los demás, mira que tú dices que no hay que robar pero robas. Es decir, el judaísmo es una gran incoherencia porque las fuerzas humanas no dan para vivir a la altura de lo que pide la ley. De esa manera los dos primeros capítulos de la carta a los romanos que son como un vistazo al conjunto de la humanidad por lo que dijimos capítulo primero no judíos capítulo segundo los judíos termina resumiendo las cosas más o menos en estos términos capítulo primero capítulo primero el mundo pagano es depravación capítulo segundo el mundo judío es incoherencia entonces sin Dios nosotros o terminamos en la depravación dejándonos llevar por todo tipo de idolatrías eso incluye el odio el egoísmo y por supuesto pues toda la degeneración sexual y sensual y el capítulo segundo los judíos que recibieron toda esa luz pero que son incoherentes porque no alcanza la ley de Moisés no alcanza la alianza de Moisés es insuficiente la afirmación de que la ley de Moisés es insuficiente no es un invento de Pablo aquí hay que volver a unos textos que uno estudia en otros en otros momentos por ejemplo Jeremías capítulo 31 o Ezequiel capítulo 36 yo quiero destacar que Pablo no estaba no estaba enseñando algo que estuviera en contradicción con el antiguo testamento ese que los judíos llamaban y llaman las escrituras Pablo no estaba enseñando nada en contra de las escrituras ya profetas como Jeremías y como Ezequiel habían advertido claramente se necesita otra alianza son las palabras exactas del profeta Jeremías esta será la alianza que voy a hacer dice Dios y esas palabras están en Jeremías capítulo 31 de manera que ya Dios había anunciado una nueva alianza y eso lo tenían claro los judíos lo mismo en Ezequiel 36 está una expresión equivalente porque en Ezequiel 36 leemos que dice el Señor es un texto muy conocido os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne haré que viváis y que cumpláis mis preceptos es decir que el anuncio de una nueva alianza y el anuncio de la efusión del Espíritu de Dios eso ya estaba en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento también estaba esa otra promesa que está en Joel capítulo 4 y que siempre leemos para Pentecostés donde dice derramaré de mi espíritu sobre toda carne eso ya estaba también en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento también estaba que el pueblo elegido tenía una misión de difundir de derramar sobre los demás pueblos las inmensas bendiciones que ha recibido ya en Génesis capítulo 12 cuando Dios le habla a Abraham dice te haré bendición de todas las naciones luego encontramos un salmo que dice Filisteos Tirios y Etíopes han nacido allí y han nacido allí es en Jerusalén usted piensa lo que significa decir que los filisteos van a renacer en Jerusalén eso es increíble eso es una cosa increíble y eso ya estaba en el libro de los Salmos en el profeta Isaías ya decía es poco que seas mi siervo te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra estos son los textos que se iluminan ante los ojos de Pablo cuando él tiene su conversión esos textos que él había tenido siempre ante sus ojos porque por supuesto él veneraba amaba la sagrada escritura como la debe amar todo judío pero eran textos que no le terminaban de hablar cuando le llega la luz de la conversión Pablo entiende que todos esos textos son los que se están cumpliendo y se están cumpliendo en la persona de Jesucristo entonces la carta a los romanos en síntesis lo que viene a presentar es el mundo pagano acaba en depravación el mundo judío acaba en incoherencia pero Dios está cumpliendo las promesas Dios está trayendo una nueva alianza y esa nueva alianza es lo que está sucediendo en Jesucristo ese es el mensaje de Pablo donde empiezan los problemas antes de subrayar esa parte de los problemas tenemos que recordar dos datos un dato histórico y un dato teológico el dato histórico es como organizó su misión Pablo sabemos que es uno de los más grandes misioneros de toda la historia como hacía él su misión el plan de Pablo desde el principio prácticamente bueno desde el principio no porque en la primera misión el que llevaba el liderazgo no era Pablo el que dirigió la primera misión cuando salieron si señor cuando salieron hasta la isla de Chipre el que dirigió esa esa primera misión fue Bernabé ese dato es importante pero ya al final de la primera misión Pablo asume el liderazgo y de ahí en adelante Pablo es el que dirige y cuando Pablo dirige sus misiones ¿cuál es su plan? su plan es ir a las sinagogas él va a las sinagogas y les anuncia a sus hermanos de raza básicamente lo que Dios prometió Dios lo ha cumplido ese es el anuncio de Pablo en la sinagoga lo que Dios prometió Dios lo ha cumplido Pablo hace uso de dos recursos que eran absolutamente providenciales porque había una red religiosa en ese momento en el siglo primero esa red religiosa era la red de sinagogas las sinagogas fruto de la diáspora que empezó pues básicamente con la destrucción del reino del norte allá en el siglo octavo antes de Cristo y luego con el destierro a Babilonia hubo mucho judío que nunca regresó a Jerusalén que nunca regresó a Judea entonces esos judíos que estaban dispersos por lo que en ese momento era el imperio romano se agrupaban en torno a sinagogas y que era lo que hacían leer orar comentar la palabra de Dios esas eran las sinagogas entonces había una red religiosa de sinagogas red ¿por qué la llamamos red? porque los judíos por ejemplo los de Listra sabían que había otra sinagoga en Derbe los de Derbe sabían que había otra sinagoga en Éfeso y así sucesivamente había una red judía una red religiosa y eso lo va a aprovechar Pablo pero también había otra red que la podemos llamar una red civil y que consiste en todo el trabajo que había hecho el imperio romano por mantener abiertos los caminos terrestres y marítimos el imperio romano había logrado poner paz poner orden en el mar mediterráneo al cual llamaban nuestro mar mare nostrum lo llamaban ellos controlaban después de una época de piratería brutal el siglo primero antes de Cristo por ejemplo fue un siglo de florecimiento de la piratería en el mar mediterráneo Julio César el conocido Julio César por ejemplo fue secuestrado por piratas pero los romanos con toda la obra magna que realizó Augusto Augusto es el emperador en el tiempo en el que nace Jesucristo los romanos habían ya puesto orden en el mediterráneo tenían ahí su flota y ellos controlaban de manera que las vías marítimas estaban bien abiertas a los romanos les interesaba que esto funcionara como un reloj según decimos porque ellos importaban continuamente trigo del norte de África de la región de Cartago y todo esto ellos importaban trigo y también importaban alimento de nuevo muchísimo trigo de Egipto especialmente del puerto de Alejandría tenían comercio de sedas y de especies y de una especies y una cantidad de cosas de Siria en fin o sea que los romanos tenían una red marítima que funcionaba y tenían una red terrestre que funcionaba ellos cuidaban los caminos para los romanos como buenos administradores era perfectamente claro que un imperio no puede funcionar si no está funcionando las comunicaciones entonces Pablo de una manera inteligente utiliza esa doble red él es ciudadano romano él se mueve él se mueve por las redes es decir se mueve por los caminos terrestres y marítimos del imperio romano se averigua las rutas hace valer su ciudadanía romana y se mueve y se apoya la red religiosa para ir llegando a las sinagogas ese es el comienzo de la misión de Pablo entonces el diseño de misión que él tiene es yo llego a las sinagogas y les anuncio a mis hermanos les anuncio que las promesas se han cumplido eso suena muy bello pero no funcionó con tanta belleza ¿qué fue lo que falló? a ver los judíos de esa red de sinagogas los judíos de aquel tiempo conocían las escrituras obviamente ellos sabían muy bien las escrituras ellos conocían los textos que yo acabo de recordar esos textos por ejemplo de Isaías cuando dice no os quedéis recordando lo antiguo voy a hacer algo nuevo o cuando Sofonías dice que dejará un pueblo humilde que va a ser como una semilla de una nueva alianza o lo que dijo Ezequiel todo eso ellos lo conocían lo que ellos no podían soportar lo que no podían recibir es que la manera de esa nueva alianza fuera a través de un crucificado el mensaje de la cruz es un escándalo para ellos es lo que dice exactamente la primera carta a los corintios el mensaje de la cruz es escándalo para los judíos y es una necedad para los griegos todo el problema de la predicación de Pablo no está en que él anuncie la nueva alianza ese no es el problema porque los judíos aguardaban esa nueva alianza ellos aguardaban la nueva alianza como restauración del reino acuérdese lo que el diálogo que se establece entre Cristo resucitado y los apóstoles en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 nuestro Señor se les aparece a los 11 y entonces les dice que aguarden la promesa del Padre que oren el capítulo 2 pues es el que tiene lo de Pentecostés capítulo 1 les dice no se aparten de Jerusalén oren esperen la promesa del Padre y uno de ellos levanta la mano y dice una preguntita es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel es decir la idea que ellos tenían y les estoy hablando de los apóstoles los que llevaban no se cuantos meses probablemente años ya dos tres años con Cristo los apóstoles seguían esperando la restauración política del reino de Israel ellos seguían en el esquema del reinado de David ellos seguían aquí en su cabeza lo que tenían era un reino poderoso grande sólido que se imponga por encima de los romanos cosa que es bastante sorprendente porque si usted lee el segundo libro de los Maccabeos bueno ahora no me acuerdo si es el segundo o el primero usted se da cuenta que ellos trataron los judíos de aquel tiempo trataron de establecer relaciones amistosas con los romanos y le escribieron al senado romano y el texto judío escrito para el senado romano está ahí en la biblia sorpresas que se lleva uno me parece mucho que es en el segundo libro de los Maccabeos si no es en ese es en el primero en todo caso ahí está pero ellos ahora no querían eso ellos querían un reino poderoso ellos querían la restauración del tiempo de David esa era la imagen que ellos tenían nosotros queremos un rey un mesías de poder que le dé una patada a esos romanos que lo saque y que se establezca un reino fuerte pero un momento y donde quedaba aquello de que te voy a hacer bendición de todas las naciones en Génesis 12 y donde quedaba lo del cántico del siervo nosotros lo llamamos cántico del siervo que dice es poco que seas mi siervo te hago luz de todas las naciones eso donde se cumplía nada ellos no veían no pensaban en eso ellos solo pensaban en su reino poderoso que se iban a recuperar las tribus del norte de donde por Dios iban a recuperar esas tribus que habían sido prácticamente extintas eso fue un genocidio lo que hicieron los asirios cuando acabaron con el reino de Israel pero como Ezequiel hablaba de una restauración del reino del norte como Jeremías hablaba de una restauración del reino del norte entonces ellos pensaban que de nuevo iba a haber doce tribus de nuevo se va a organizar todo de nuevo vamos a ser poderosos eso era lo que ellos tenían y sábado tras sábado en la sinagoga ellos alimentaban su esquema su deseo ellos tenían su fijación el Mesías tiene que ser un poderoso el Mesías tiene que ser un rey victorioso el Mesías tiene que establecer ese reino como el de David o mejor que el de David y los otros textos y el espíritu nuevo lo que sea lo que sea pero que venga el reino ese poderoso realmente ellos no prestaban atención a esas otras dimensiones del antiguo testamento la cosa sigue así todavía con los judíos de hoy yo he tenido muy pocas conversaciones con judíos 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 pero si me tocó una por allá en un avión mi compañero de silla un hombre bellísima persona caballero muy inteligente un empresario mexicano de nacimiento pero judío de raza pues resultamos conversando y pues él me comentó que era judío yo le comenté que era sacerdote católico y tuvimos un diálogo interreligioso de mucha altura porque estábamos en ese avión y entonces allá resultamos hablando y este hombre me decía ¿por qué él no creía en Jesucristo? claro eso es muy duro para uno escucharlo él decía mire nosotros respetamos a los cristianos yo lo respeto a usted por supuesto nosotros no tenemos problema con la iglesia queremos que la iglesia nos apoye y que haga valer nuestros derechos de judíos pero es que nosotros nosotros no podemos creer en Jesús de Nazaret no podemos creer que ese es el Mesías porque no se cumplen las promesas las promesas del Mesías una de las promesas del Mesías es que habitará el lobo con el cordero y que la criatura meterá la mano en el agujero de la serpiente ellos dicen no ha llegado ninguna persona que logre hacer eso entonces Jesús de Nazaret no hizo eso y citaban otros textos textos como los que les digo de la restauración del reino de Israel y decían Jesús de Nazaret no hizo eso claro eso a uno como teólogo católico le pone un desafío porque uno dice ¿cómo se le responde a este señor? la respuesta oficial que tiene la iglesia católica frente a esas objeciones judías es que esas cosas si se realizaron pero no de la manera como ellos esperaban que se realizaran es decir que el Mesías si es Cristo que es el Mesías para siempre pero que eso que dice por ejemplo del león y el Cordero hombre pues hay que entenderlo de una manera llamémosla simbólica de una manera alegórica el judío no admite eso mientras no veamos una persona que hace eso nosotros no creemos que ese sea el Mesías ahora hay teoría hay un grupo de ultraortodoxos les cuento aquí chisme chisme religioso hay un grupo de ultraortodoxos judíos en Jerusalén que afirman que ahora si nació el Mesías hay un pequeño grupo esa no es una opinión mayoritaria y dan el nombre dan el nombre de un supuesto judío un supuesto judío que supuestamente es descendiente de David y que ese si es el Mesías y que todos nosotros estamos engañados decía un judío un famoso judío decía la fe de Jesús nos une ellos creen que Jesús pues era Jesús de Nazaret era un hombre y que Jesús de Nazaret era un hombre que tenía fe en Yahvé en el Dios de la Alianza por consiguiente Jesús tenía fe la teología católica empezando por Santo Tomás de Aquino dice que la fe propiamente no podía existir en Jesús siendo él una única persona persona divina y que en Jesús no podía existir fe él podía tener confianza en el Padre pero el don teologal de la fe no lo tenía Jesús los judíos dicen Jesús tenía fe la fe de Jesús nos une la fe en Jesús nos separa nosotros no creemos que ese sea el Mesías entonces ahí es donde está el problema todo el problema de Pablo está en que él como método de evangelización va a las sinagogas va a las sinagogas y les dice se cumplen las promesas pero resulta que las promesas se cumplen de una manera absolutamente inesperada una manera inesperada y esa manera inesperada es muerte en la cruz y resurrección la resurrección no era un concepto ajeno a los judíos aunque tampoco era ampliamente aceptada usted recuerda esa disputa que tuvo el apóstol Pablo por allá ante un tribunal de los romanos y entonces dice el evangelista dice San Lucas Pablo se dio cuenta que una parte del jurado una parte de los asistentes eran fariseos y otra parte eran saduceos que no creen en la resurrección y entonces Pablo dijo yo soy fariseo hijo de fariseos un poco avispado el hombre yo soy fariseo hijo de fariseos y estoy aquí me están procesando porque yo creo en la resurrección y se armó ahí si se armó la discusión porque empezaron unos a decir que no hay espíritus que no hay ángeles que no hay resurrección ese era el grupo de los saduceos acuérdense que los más incrédulos eran los sacerdotes entonces nosotros no creemos en eso y los fariseos decían no pero espérese y si si le ha hablado un ángel y si si hay resurrección y empezaron a disputar ahí y bueno de esa manera Pablo logró salir de ese aprieto o sea que un poco inteligente el hombre en todo caso el anuncio de la resurrección no era completamente ajeno porque había el precedente de los macabeos que ya lo hemos mencionado y usted sabe que en los macabeos se habla de resurrección individual el texto clásico es segundo macabeos capítulo 7 donde tenemos el sacrificio de esos 7 muchachos esos 7 hijos de una madre y uno de ellos por lo menos dice yo entrego mi cuerpo porque lo estaban mutilando yo entrego mi cuerpo por la ley y sé que lo voy a recuperar Dios que me dio cuerpo me va a volver a dar cuerpo o sea ese es un texto importantísimo para la teología de la resurrección entonces Pablo predica que la nueva alianza llega con Cristo que el Mesías es Cristo y que la renovación de todas las cosas sucede con la resurrección de Cristo los judíos no tenían problema en admitir que venía una nueva alianza los judíos no tenían problema en admitir que venía el Mesías incluso los judíos podían admitir una especie de resurrección eso estaba más o menos en algunos círculos de ellos pero decir que ese Jesús que ese que fue crucificado que ese es el Mesías y que en él se da la alianza esa nueva alianza la que anunció Jeremías 31 y que gracias a ese Jesús viene el espíritu que se anunció en Ezequiel 36 eso si no no me venga con esa historia con esa historia no me venga ese no es el Mesías y entonces lo mismo que los fariseos en el tiempo de Jesús estos judíos de las sinagogas se oponen a la predicación de Pablo los fariseos cuando Cristo nuestro Señor predicaba en esta tierra veían en la predicación del Señor una especie de ruido una especie de distracción una distracción que fascinaba que embelezaba a la gente una distracción que solo podía ser del demonio por eso ese texto que leímos hace poquito en el Evangelio este está poseído por el demonio eso es el príncipe de los demonios que tiene dentro y por eso tiene tantas obras de poder y por eso hace tantas cosas raras por eso son puros demonios es que ellos no podían realmente salir de su esquema y el esquema era hay que cumplir la ley para que vengan las bendiciones y las bendiciones significa el reinado de David que haya realmente que se vea la prosperidad que se vea que salen los romanos que se vea que vencemos es decir ellos querían experimentar victoria y llega Pablo y les dice bueno les cuento que el Mesías es Jesús de Nazaret y les cuento que Jesús de Nazaret murió y resucitó murió y resucitó es decir que para Pablo toda la victoria no está en la restauración del reinado de David sino que toda la victoria toda la prueba toda está está en la resurrección por eso lo que dice primera Corintios 15 si Cristo no resucitó vana es nuestra fe y yo soy un mentiroso y ustedes están apoyados en una mentira yo creo que ahora se entiende mejor lo que significaba la resurrección para Pablo Jesucristo por favor esto que nos quede claro hermanos queridos sacerdotes de Dios mire esto que nos quede claro para Pablo Jesucristo no es un ejemplo moral para Pablo Jesucristo no es simplemente una causa de cambio social o cualquiera de esas cosas que se volvieron muy populares en tiempo de la teología de la liberación para Pablo Jesucristo no es un ejemplo Jesucristo es la realiza bueno si es ejemplo pero es mucho más que un ejemplo es la realización de las promesas es la nueva alianza es el comienzo de la nueva creación es el Señor de cielos y tierra y es Señor de cielos y tierra y es Mesías y es todo lo que hemos dicho lo sabemos solamente solamente por un dato y ese dato se llama la resurrección es decir la resurrección de Cristo es la que demuestra cuál es el verdadero reinar de Dios como reina Dios no se muestra la manera de David como reina Dios no se muestra la manera de los romanos como reina Dios como reina Dios no se muestra como ustedes están pensando señores judíos de esta sinagoga así no es como reina Dios la manera como Dios reina se llama vida nueva la manera como Dios reina se llama resurrección y nosotros entramos a participar de esa resurrección entramos a participar aceptando por fe ese regalo de amor que es Cristo el cual nos justifique entonces yo creo que ahí entendemos un poquito mejor cuál era el conflicto de él con los judíos cómo miraban los judíos a Pablo y cómo lo siguen mirando mi amigo mexicano este yo lo llamo amigo pero no quedamos ni siquiera con datos de contacto mi amigo judío de nacimiento mexicano me decía siempre muy respetuoso él me decía mire nosotros seguimos esperando al Mesías y para nosotros Pablo fue el que lo confundió todo realmente ellos la inmensa mayoría de los judíos no tienen ningún sentimiento negativo hacia la persona misma de Jesús más bien piensan que el cristianismo surge por una especie de una especie de hipertrofia como una especie de exageración como una especie de agrandamiento que nosotros hemos hecho de la figura de Cristo es decir nosotros de Cristo no sino porque Cristo significa Mesías sino de Jesús para ellos Jesús de Nazaret no es el problema Jesús de Nazaret es un judío es un judío que vivió cosas que probablemente se equivocó en algunas y que murió de una manera espantosa y se quedó muerto esa es la manera como ellos miran a Jesús en cambio a Pablo a Pablo lo ven como el propagandista el difusor de un engaño colosal de un engaño terrible que ha cautivado a algunos judíos a una porción de los judíos los que se convirtieron al cristianismo y que nos mantiene engañados a todos nosotros todos nosotros hemos sido engañados por Pablo y por eso hay una serie de libros que se han difundido últimamente no sé si ustedes hayan visto por ahí donde se habla de Pablo como el creador del cristianismo es decir que el cristianismo no viene de Jesús de Nazaret el cristianismo fue un invento de Pablo esa es la idea que algunos tienen entonces esa rabia ese desprecio hacia Pablo eso viene desde este siglo I y se manifiesta también en nuestros días por ejemplo este amigo que les cuento que siempre habló con mucho respeto sobre Jesús cuando hablaba las dos frases que dijo sobre Pablo eran de un desprecio total algo así como que Pablo Pablo no entendió nada y daño todo más o menos era como eso ellos siguen sintiendo eso sobre el apóstol San Pablo entonces la rabia es que nosotros si queremos Mesías por supuesto que lo queremos y lo esperamos y suplicamos que venga el Mesías nosotros si queremos nueva alianza pero la nueva alianza no puede ser la de ese Jesús de Nazaret en cambio Pablo dice no es que en Jesús fue donde se realizó la nueva alianza y la prueba de que se realizó la nueva alianza y la prueba de que empezó el universo nuevo es la resurrección por eso tú le quitas dentro de todo el edificio de la teología de San Pablo tú quitas esa pieza que se llama la resurrección todo se viene al piso porque la resurrección para Pablo es la única prueba de que realmente él es el Mesías la única prueba de que esa es la nueva alianza la única prueba de que ha empezado una nueva creación la única prueba de que esa es la manera de vivir la resurrección es todo todo para Pablo la resurrección por eso resulta tan imposible de entender por lo menos para mí me resulta inconcebible hasta el máximo grado que haya gente que diga que se puede negar la resurrección negar la resurrección y qué y seguir siendo cristiano qué eso es convertir a Cristo como en un modelo moral simplemente como si fuera un Solón o un Confucio o yo no sé quién personaje Jesucristo no es eso para Pablo Jesucristo no es eso es nuestra fe bueno ahí entendemos entonces como los judíos veían en Pablo una retórica seductora distractora torcida que desfigura las promesas y que cambia la necesaria atención para guardar el Mesías en síntesis lo veían como una especie de traidor este es el que con su lenguaje seduce distrae tuerce y por consiguiente echa a perder nuestra esperanza esa es la manera como ellos ven a Pablo con esa claridad también entendemos por qué la rabiosa oposición por qué de algunas sinagogas lo sacaron a palos por qué intentan utilizar al imperio romano intentan utilizar el sistema judicial del imperio romano para castigar a Pablo metiéndolo a la cárcel o lo que sea la tradición dice que Pablo fue decapitado si Pablo fue decapitado el lugar se supone que está en la basílica de San Pablo la basílica de extramuros allá en Roma si Pablo fue decapitado quiere decir que Pablo finalmente fue ejecutado por el imperio romano porque los judíos no hacían no ejercían esa pena capital ni los romanos permitían que ningún pueblo impusiera la pena capital o sea que al final los judíos de alguna manera se salieron con lo suyo con la suya a lograr la decapitación de San Pablo bueno con esa claridad volvamos a la carta a los romanos que tenemos en el capítulo primero que el mundo pagano acaba en depravación que tenemos en el capítulo segundo que el mundo judío acaba en incoherencia que se llena de orgullo pero que al final es incoherente como comienza el capítulo tercero recordando un texto de un salmo y ese texto es no hay uno que obre bien ni uno solo ese salmo que aparece dos veces de hecho es un salmo repetido no sé si nos hemos dado cuenta de eso que decimos que tenemos 150 salmos pero me parece que los números son 13 y 52 hay un salmo que está repetido en la biblia es una cosa chistosa entonces ese salmo que dice no hay uno que obre bien ni uno solo ese salmo es el que cita Pablo básicamente lo que está haciendo Pablo en la carta a los romanos es presentar que el mundo necesita de Dios pero que el mundo no puede con sus propias fuerzas vivir a la manera de Dios necesitamos pero no podemos y puesto que somos solidarios en la necesidad Dios nos ha hecho solidarios en la gracia el mensaje el gran mensaje de la carta a los romanos es todos somos necesitados todos no importa si naciste en una nación pagana no importa si naciste como judío si naciste como judío tu camino terminará siendo la incoherencia la doble vida la hipocresía si naciste como pagano tu camino terminará siendo la desesperación y la depravación mira no importa donde hayas nacido no importa a donde pertenezcas tú necesitas de Dios pero tú no alcanzas a vivir según Dios todos necesitamos pero no podemos necesitamos pero no alcanzamos y todos es todos por eso también dice en la carta a los romanos Dios quiso encerrar a todos en desobediencia desobediencia significa la acción del pecado sea como depravación desesperación o incoherencia Dios quiso encerrar a todos en desobediencia para poder encerrar a todos en salvación a través de la gracia ese es el mensaje de la carta a los romanos todos necesitamos de Dios y fíjese usted que esa es la estructura que tienen todos los retiros espirituales desde tiempos de San Ignacio y mucho antes los retiros espirituales tienen esa estructura básicamente cuál es la estructura de toda la predicación cristiana y de todos los retiros espirituales contar que Dios es bueno y autor de toda la creación contar que hay una cosa horrible que se llama el pecado que lo ha arruinado todo y que ese pecado nos ha salpicado a todos y contar que Dios tiene una propuesta de amor una propuesta gratuita de amor para nosotros y nosotros es todos para todos nosotros Dios tiene una propuesta de amor esos son los retiros espirituales esos son los retiros de cristiandad esos son los seminarios de vida en el espíritu esas son las catequesis del camino neocatecumenal esos son los retiros de Maús todos los retiros son así todos los retiros son mostrar démonos cuenta que todos somos pecadores y démonos cuenta que hay una oferta del amor de Dios para todos nosotros esa oferta del amor de Dios es algo que tú no mereces es algo que tú no alcanzas es algo que tú no puedes comprar es algo que está más allá de tu voluntad es algo que tú necesitas pero que no tienes ni puedes tener por tus solas fuerzas pero Dios te lo regala y Dios te lo regala en Cristo Jesús Dios te lo regala y eso se llama justificación que es la siguiente palabra que tenemos que exponer con la ayuda de Dios Dios te regala la justificación lo que tú tienes que hacer es creer creer o sea lo tuyo lo tuyo en este momento lo fundamental en este momento es acepta el regalo acepta el regalo estas estas catequesis del Papa Francisco que estamos leyendo varias veces utilizan ese lenguaje el lenguaje de mira ahí usted tengo una buena noticia de verdad Dios te ama de verdad Dios está de tu lado de verdad Dios te tiende una mano acéptalo acéptalo como dice un salmo abre tu boca yo la saciaré acéptalo y la aceptación sucede por una cosa que se llama fe el regalo se resume en una palabra que es gracia y esa fue la fascinación de Lutero somos salvados por gracia mediante la fe eso es lo que aparece en el capítulo tercero de la carta a los romanos Dios nos ha salvado por gracia y mediante la fe y si nosotros nos abrimos a ese regalo del amor de Dios entonces nosotros empezamos una vida nueva vamos a terminar esta explicación refiriéndonos a una palabra muy importante porque durante siglos fue la palabra de conflicto entre los luteranos y la inmensa mayoría de los protestantes y nosotros los católicos esa palabra es la palabra justificación la palabra justificación una palabra que queda un poco borrosa tal vez para muchos de nosotros que entendemos por justificación porque es importante la justificación bueno recordemos hermanos queridos como funciona este texto como funciona esta palabra dentro del contexto de la Biblia porque obviamente el universo mental en el que se mueve San Pablo es el universo de la Biblia el universo de la escritura como mira él que significa para él la justicia la justicia es atributo divino obrar justamente es obrar con sabiduría con poder con bondad y con oportunidad o sea cuando hay que hacerlo lo justo lo justo es lo que se acerca al ser de Dios y al obrar de Dios que es obrar con justicia es obrar póngale cuidado las características con sabiduría con poder con bondad y con oportunidad oportunidad significa en el tiempo justo nosotros en castellano tenemos gracias a Dios tenemos muchas expresiones que corresponden a esa idea bíblica de justicia por ejemplo piense esta frase el bus en el que yo tenía que irme salió justo a las cuatro cuando usted dice justo quiere decir que el tiempo y la salida del bus coincidieron mire esta otra frase esa puerta está como desajustada toca conseguir al técnico o al carpintero que ajuste encárguese de que esa puerta me la ajusten ajustar ajustar ¿qué quiere decir? se ciñe lo que estaba torcido se ciñe a lo que debe ser justamente lo que yo estaba pensando ¿qué quiere decir el adverbio justamente? de nuevo quiere decir una coincidencia una coincidencia entre la palabra que usted dice usted dice yo creo que deberíamos hacer tal cosa justamente lo que yo pensaba justamente ¿qué quiere decir? coincidimos entonces por favor la idea bíblica de justicia usted tómela de la palabra coincidir de la palabra coincidencia coincidir o sea ser justo significa coincidir con Dios esa es una manera muy muy infantil pero muy gráfica de entenderlo ser justo significa coincidir con Dios mire usted por ejemplo que se nos dice en Lucas capítulo 2 que se nos dice de Simeón que era justo justo ¿qué significa justo? que su voluntad se ajustaba a la de Dios que sus acciones se ajustaban a la ley que él coincidía lo que él pensaba lo que él quería coincidía coincidir incidir en el mismo punto ir a la par eso es coincidir otro justo José varón justo varón justo él siendo justo no quiso denunciar a María sino que pensó en repudiarla en secreto José en ese momento en que tiene ciertamente como una una preocupación una angustia él no quiere apartarse del querer de Dios y él trata de obrar justamente exactamente como se debe obrar otros que son llamados justos son Isabel y Zacarías o Elizabeth Isabel y Zacarías los papás de Juan Bautista nos dice el evangelista Lucas en el capítulo primero ambos eran justos caminando en todos los preceptos del Señor es decir ser justo significa coincidir entonces de acuerdo con la Biblia esa es la justicia la justicia bíblica no es incompatible pero si es bien diferente bien diferente de lo que nos enseña la tradición occidental en la tradición occidental hay un pensador latino llamado Ulpiano y Ulpiano definió la justicia como darle a cada uno lo suyo unicuicu esum dare unicuicu esum es la definición de Ulpiano para la justicia esa definición de justicia no es la que tiene Pablo en la cabeza la justicia de Pablo es ajustarse coincidir caminar a la vera caminar el camino del Señor ceñirse a Dios ceñirse es otra palabra que sirve entonces más o menos en la Biblia la palabra justo equivale a lo que nosotros hoy utilizamos así un poco informalmente la palabra santo cuando usted dice no fulano ese era un santo que quiere decir eso hombre que era una persona que realmente en todo se ceñía a Dios una persona que caminaba según Dios una persona que vivía con Dios eso es lo que significa justo en griego eso se dice dikayosine esa es la justicia dikayos es la justo dikayosine es la virtud de la justicia entonces de aquí viene el verbo justificar la justificación era la gran la gran que podríamos decir el gran desafío el gran problema de los judíos de aquel tiempo para nosotros no uno tiene que hacer un viaje en el tiempo y uno tiene que conectar con lo que se está se estaba pensando en ese momento ¿por qué? porque de acuerdo con lo que acabamos de explicar de lo que es la justicia viene la palabra justificación dicho sea entre paréntesis de esta noción de justicia viene lo que es un juez y viene lo que es juzgar por eso cuando Cristo dice no juzguen lo que está diciendo es no tomen el lugar del juez no tomen el lugar de Dios no juzguen significa no pretendan pronunciarse sobre la vida y el destino de las personas la expresión no juzguen que dice Cristo no se debe entender como no opinen sobre el comportamiento sobre el comportamiento se opina sobre los actos se opina sobre las acciones se opina y eso no es desobedecer a Cristo desobedecer a Cristo es pretender uno saber cómo va a acabar una persona o cuál es el destino de una persona o si una persona va a quedar para siempre atrapada por ejemplo en el pecado en el que yo lo veo si yo veo por ejemplo una persona que está robando las finanzas de la diócesis pues esa es una acción reprobable y si esa persona está robando dinero de la diócesis esa es una acción reprobable y que yo diga que eso está mal hecho y que es una acción reprobable eso no va en contra del mandato de Cristo porque estoy juzgando actos el no juzgar de Cristo se refiere al no juzgar personas porque juzgar quiere decir tomar el lugar del juez el juez es Dios la sentencia de Dios es definitiva y es irrevocable entonces no nos confundamos con esa frase porque con su lenguaje compasivo y misericordioso el Papa Francisco a veces nos deja confundidos cuando dice aquello de que quien soy yo para juzgar y cosas parecidas entonces hermanos queridos ahí vamos entendiendo este universo este pequeño universo semántico porque la justificación era el gran tema de los judíos de aquel tiempo si entendemos esto también entendemos muchas cosas de la carta a los romanos póngale cuidado los judíos eran conscientes de que estaban experimentando castigo y que estaban experimentando maldición porque esa es la manera como ellos hablan que nosotros estemos muriendo como extranjeros lejos de Jerusalén lejos de la tierra que Dios nos prometió esa es una maldición es decir el judío típico del siglo primero el judío típico sentía nosotros estamos mal pero mal en el sentido de estamos desajustados nosotros nos hemos desajustado nos hemos apartado no hemos seguido el camino del señor para la primera lectura del acto penitencial que tenemos hoy que Dios nos ayude a prepararlo de la mejor manera he escogido un texto de Baruc que me encanta yo creo que Baruc hay que conocerlo mucho más el texto es del capítulo segundo de Baruc los versículos del 11 al 18 y es un texto que muestra el sentimiento de los judíos después del destierro y hasta la época de Cristo los judíos de la diáspora se sentían así sentían que ellos estaban mal apartados desajustados que estaban viviendo una situación absurda una situación que no tenían por qué vivirla haga de cuenta como el hijo pródigo cuando el hijo pródigo dice y yo por qué estoy aquí tratando de comerme lo que le dan a los cerdos por qué estoy aquí esto está mal esto no puede ser esto no puede seguir esa era la sensación de los judíos los judíos sentían estamos en una situación absurda ese sentir que uno está en una situación absurda es el comienzo del arrepentimiento eso ciertamente es lo que necesitamos para esta tarde que uno pueda mirarse a sí mismo y decir hasta dónde he llegado por qué me he apartado por qué mi sacerdocio está desajustado ese era el problema de ellos entonces la justificación para los judíos que significaba la justificación significaba el itinerario para volver a Dios para encontrarse a paz y salvo con Dios para reconciliarse con Dios y poder seguir caminando con Dios esa es la justificación que proponían como camino de justificación los fariseos pues lo que hay que hacer es cumplir puntualmente cumplir minuciosamente y estrictamente la parte de nuestro contrato tenemos que cumplir minuciosamente la parte de nuestro contrato y si nosotros cumplimos lo nuestro Dios cumplirá lo suyo entonces la justificación para los judíos significaba para la mayoría de ellos por lo menos ese cumplimiento de la ley y mira lo que dice Pablo somos justificados por gracia y mediante la fe somos justificados por gracia y mediante la fe entonces la justificación para Pablo que es la justificación es aquel acto del sobreabundante amor de Dios por el que él nos acoge nos purifica y nos permite caminar junto a él es un acto fundamentalmente de Dios al cual nosotros respondemos únicamente por la fe abriéndonos por la fe a su amor nosotros nos abrimos a su amor nosotros nos abrimos y aceptamos entonces porque esto fue conflicto con los luteranos porque precisamente lo que Lutero lo que Lutero denunciaba de la iglesia católica lo que Lutero denunciaba era ustedes le pusieron precio a la justificación la justificación es un regalo y ustedes están hablando de que hay que hacer penitencia y que hay que hacer ayunos ustedes están hablando de que hay que hacer oraciones y ustedes están hablando de que hay que ofrecer misas y ofrecen misas y misas y recogen sufragios y eso se les volvió a ustedes un negocio y ustedes tienen un chiringuito ahí montado y ustedes tienen ahí engañado al pueblo y ustedes son unos falsos y unos hipócritas esa es la denuncia de Lutero contra la iglesia católica la principal denuncia de Lutero contra la iglesia no es una denuncia moral algunos de ustedes seguramente habrán escuchado la versión de que Lutero se apartó de la iglesia por la corrupción a la que había llegado la curia del Vaticano los papas de aquel tiempo que realmente eran de lo más vergonzoso o sea por favor un Alejandro VI que tuvo un hijo siendo papa ay 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 es que es difícil caer más bajo y luego el otro Julio II Julio II que se quitaba su sotana se ponía una coraza y salía al frente a defender los estados pontificios porque a mí no me van a quitar tierra y yo mato o me hago matar por las tierras ese era Julio II o sea realmente la bajeza moral a la que había llegado la iglesia es una cosa absolutamente vergonzosa y todos hemos oído la versión de que los luteranos se apartaron de la iglesia católica por el desastre moral que era la iglesia en ese tiempo no es cierto si usted lee los escritos de Lutero él dice abiertamente no es por los pecados no es por los pecados es porque están enseñando una fe falsa están enseñando lo que no es y están enseñando lo que no es por la justificación entonces ya hemos explicado lo que significa justificación ya hemos explicado cuál era la justificación que esperaban los judíos ya hemos explicado cómo entiende Pablo la justificación hay un documento para los que les llame la atención la teología hay un documento que es sobre la justificación diálogo entre católicos y luteranos si usted pone en cualquier buscador católicos luteranos justificación vaticano o santa sede le sale ese documento es un documento precioso de la época de Juan Pablo II que es el intento más serio de reconciliación y de unión que nosotros hemos tenido con los luteranos porque es ponernos de acuerdo en eso y básicamente lo que dice ese documento es que nosotros los católicos recibimos acogemos y obedecemos plenamente lo que enseñó San Pablo sobre la justificación es decir que la justificación es únicamente por fe que la justificación es totalmente un regalo de Dios y que ninguna obra nuestra recibe como pago la justificación pero es que eso es lo que ha creído la iglesia siempre es decir nosotros no estamos forzando nada eso es lo que nosotros hemos creído siempre pero ese mismo documento añade que las obras las obras si tienen un mérito pero las obras después de la justificación me parece que la explicación que da Santo Tomás de aquí no es muy buena mire lo que dice Santo Tomás Santo Tomás dice hablando de la gracia al final de la prima secunda de la suma teológica dice que hay una gracia que se llama gracia operante y hay otra gracia que se llama gracia cooperante la gracia operante es de Dios y sin nosotros y esa es la gracia propia de la justificación es decir que cuando un pecador empedernido como era Pablo blasfemo y furioso perseguidor un pecador empedernido como puede ser un hombre que va allá a un retiro de maús medio forzado un muchacho una chica que llega a las catequesis del camino neocatecumenal haciendo mala cara pero que luego se abre al amor de Dios que una persona que estaba fascinada por el pecado se fascine por Cristo eso es gracia operante esa es la justificación y ese es el comienzo de la vida cristiana y eso es lo que pretende el querigma el querigma lo que pretende que es lo que nos está recordando el Papa en estas catequesis el querigma lo que pretende es presentar el amor de Dios con toda su fuerza esplendor y belleza para que la persona pero será obra de Dios para que la persona reciba ese regalo esa es la gracia operante pero luego Santo Tomás nos dice que viene la gracia cooperante y la gracia cooperante cual es después de después de que la persona ha sido transformada por la gracia operante después de que la persona ha recibido la justificación que es únicamente por la fe después de que la persona ha recibido eso esa persona empieza a obrar bien pero el bien que esa persona realiza está obrado también por la gracia divina por eso se llama gracia cooperante de la gracia cooperante nos habla Marcos 16 por ejemplo cuando dice que el Señor Jesús cooperaba con ellos en las obras de poder que realizaban extendiendo el Evangelio entonces de la gracia cooperante nos habla San Pablo cuando dice he trabajado más que todos pero no yo la gracia de Dios conmigo de la gracia cooperante nos habla Santiago cuando dice la fe sin obras está muerta entonces la gran explicación es que las obras de las que habla Santiago no son obras para lograr la justificación sino son las obras que debe realizar el que ya ha recibido el don de la fe el que ya ha sido tocado por la gracia divina el que ya ha recibido la gracia operante ahora tiene que obrar tiene que cooperar lo dijo San Agustín nos dijo San Agustín Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti no te salvará sin ti significa tienes tú que cooperar con la gracia si Dios te ama y al justificarte es decir al reconciliarte con él él te da ese amor que no mereces ni yo tampoco nadie lo merece pero una vez que hemos recibido ese amor mis hermanos tenemos que dar fruto tenemos que dar fruto tenemos que poner a trabajar nuestra voluntad que vendrá ungida por el amor de Dios ungida por la gracia divina y esa es la gracia cooperante bueno que hemos hecho resumamos esto resultó aquí como un poquito clase de teología pero es que es hermosísimo recordar estos datos es hermosísimo renovar nuestra fe y ver lo que esto significa sobre todo porque mire que nuestra predicación hermanos tiene que beber de estas fuentes mire que cuando nosotros estemos ejerciendo nuestro ministerio que vamos a predicar si no es esto exactamente esto el amor gratuito de Dios la necesidad después de cooperar con él como él nos justifica como así como todos de la misma manera que todos hemos sido solidarios en el pecado o sea todos hemos pecado todos hombres mujeres esclavos libres todos somos llamados a responderle a Dios en plena generosidad la clase de teología sigue después en la otra predicación porque es que nos falta hablar sobre la ley y el espíritu ese será el tema de nuestra siguiente enseñanza queriendo Dios para que entendamos para que aclaremos varios malentendidos porque hay algunos que están diciendo hay algunos que están diciendo que como nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento ya los diez mandamientos ya eso no vale ya eso está superado superado completamente hay que salir de esos engaños y la mejor manera es recuperando nuestras bases recuperando nuestro cimiento bíblico y teológico gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo el Espíritu Santo Jesús 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 Amén Gracias.